El domingo estuvo muy buena y en el caso de Gustavo pues le estamos dando un tiempo prudente para prepararlo, recuperarlo y prepararlo bien para que cuando esté, esté al 100%. Cuando empezó el torneo, Centeno iba a ser banca, ¿qué pesó para que posiblemente ya él se haya ganado la titularidad? ¿Cuál fue la circunstancia, las expulsiones de Vadilla? No, no, rendimiento, acá esto es de rendimiento y si por partido él está teniendo un rendimiento bueno, ha sido importante en la gran mayoría de situaciones de gol que nosotros tenemos, pues él sabe muy bien que estoy acá, llámese quien se llame es por rendimiento y él lo está entendiendo y lo está mostrando a todos los demás.